1.200 rollos de cinta fueron mis guantes. 3.000 pasajes, mi camino. Más de medio millón de flechas, mi disciplina. Cada paso me llevó a mi objetivo. París. A ti también cada compra con visa te puede llevar a los Juegos Olímpicos de París 2024. ¿Qué tal? Muy buen día. Espero se encuentren muy bien. En esta ocasión, en esta entrevista vamos a hablar de Fundación Quiera. ¿Pero qué es Fundación Quiera? Este organismo de apoyo respaldado por muchas instituciones bancarias. Pero a ver, más bien para platicarnos qué es lo que hacen, qué trabajos tan importantes traen para este año. Y los que siguen está conmigo Carmela Pírez. Ella es la directora general de esta fundación. Carmela, ¿cómo estás? Muy bien, Yoridia. ¿Cómo estás tú? Qué gusto saludarte. Muy buenos días a todos. Oye, pues contentísima porque yo sé que traen muchas iniciativas. Tuvimos años bien difíciles donde el trabajo se tuvo que modificar, se tuvieron que hacer ajustes. Sin embargo, ustedes siempre estuvieron pues atendiendo a las instituciones, a los grupos, a los que se enfocan. Y pues quiero que nos platiques para empezar cómo están arrancando el año y también contarle a la gente que todavía a lo mejor no conoce muy bien qué es Fundación Quiera, pues quiénes son ustedes. Claro que sí. Sí, muchísimas gracias. Bueno, a ver, Fundación Quiera es la fundación de la Asociación de Bancos de México. Justo en 2023 cumplimos 30 años trabajando de manera ininterrumpida y lo que hacemos es invertimos recursos para el fortalecimiento de instituciones que atienden a niños, niñas, adolescentes y jóvenes que están en situación o riesgo de calle. Es decir, estamos trabajando con una población muy vulnerable de nuestro país y lo que hacemos es garantizar sus derechos, restituir sus derechos porque creemos que todo niño y niña tiene derecho a una vida digna. Trabajamos con una red de organizaciones. Nosotros las denominamos Instituciones Fortalecidas por Quiera, IFQs. En este momento tenemos una red de 54 organizaciones en 18 estados de la República y lo que hacemos es tenemos una relación de largo plazo con las organizaciones. Por supuesto, las financiamos, ¿no? O sea, les damos recursos económicos, pero no únicamente eso. Para nosotros queremos ser un socio que le dé valor a la relación. Entonces vamos dándoles acompañamiento, tenemos procesos de formación y capacitación para los colaboradores, atención de contención emocional también para ellos. Entonces, bueno, vamos invirtiendo todos nuestros recursos económicos y humanos para garantizar la continuidad, la sostenibilidad de estas organizaciones y sobre todo darles las herramientas para que le den una mejor atención a estos niños y niñas. En estos 30 años de trabajo hemos beneficiado de manera directa más de 400 mil, 408 mil, 184 niños, niñas, adolescentes, jóvenes y colaboradores de las instituciones con una inversión de casi 540 millones de pesos. Y yo siempre digo, hablar de 408 mil vidas puede sonar a mucho o a poco. Digamos, todo depende, los anteojos, los lentes con lo que mires las cosas. Para nosotros es muy relevante. Son 408 mil personas, niños, niñas, cuya vida se ha transformado positivamente y eso pues es, digamos, inalcanzable. Es decir, creemos que el impacto en ellos, en ellas, y después lo que sucede con quienes ellos tienen contacto es maravilloso. Oye, claro, y dices, o sea, puede parecer, ponerle un número, creo que más bien nos ubica en todo el impacto que están teniendo. Carmela, ustedes, de acuerdo con las solicitudes o de financiamiento, con lo que han estado liberando, ¿cómo ves o cómo han visto, a lo mejor hablemos de este año se cierra una administración federal, ¿no? Donde hubo un montón de cosas, se enfrentó también una pandemia, se enfrentaron muchos cambios. ¿Cómo vieron ustedes la demanda de apoyos para atender estos grupos vulnerables? Mira, a ver, como lo habíamos mencionado en algún momento, la pandemia tuvo un impacto significativo en población vulnerable en nuestro país, no solo en niños y niñas, sino en sus familias, en la economía. Entonces, sí, durante la pandemia se tuvo un incremento, no solo de beneficiarios que requirieran los servicios, sino que también se tuvieron que dar servicios adicionales. Y un ejemplo es organizaciones que no necesariamente invertían recursos en la alimentación de una familia, tuvieron que darles despensa de cosas básicas porque la gente no tenía el trabajo, no tenía los recursos. Entonces, a eso me refiero, se tuvieron que atender otras necesidades. En Fundación Quieras siempre tuvimos un lema de no podemos parar y no paramos ni nuestras organizaciones. Las instituciones que forman parte de nuestra red, en muchos casos son el único espacio seguro que tienen estos niños y estas niñas. Entonces, nosotros siempre seguimos trabajando y siempre con la mirada de, primero, el beneficio, digamos, la atención de estos niños y niñas, pero también siempre decimos las organizaciones son personas. Y entonces trabajamos, invertimos muchos recursos, esfuerzo, en que los colaboradores de nuestras organizaciones estén bien. Eso es clave también para la atención adecuada a los niños y niñas. Entonces, yo te diría que ya, como que la pandemia quedó atrás, o sea, aprendimos a vivir con algunas cosas de la pandemia que llegaron para quedarse y más bien se están normalizando como la atención que se da a nuestros beneficiarios. Siempre hay movimientos por, digamos, por las, digamos, situaciones normales. Pensemos que un niño o una niña que está en situación de calle o en riesgo de estarlo, proviene de una familia que tiene un tema multifactorial. Es decir, puede ser una familia monoparental, por ejemplo, puede ser una familia cuyos padres estén enfermos, puede ser una familia que ha perdido el trabajo, una familia que esté en un entorno con mucha violencia, con falta de oportunidades, en pobreza. Entonces, estos multifactores impactan en la vida de la familia y de estos niños y niñas. Y la idea es, nosotros siempre creemos que hay que trabajar en el desarrollo integral, invertir recursos en los niños, en las familias, en su entorno, y sobre todo, además, y es lo que tratamos de hacer, es en la prevención. O sea, queremos que quienes están en riesgo de estar en calle no salgan a calle, ¿no? Entonces, tenemos espacios, centros de días, centros comunitarios donde se les da desde un alimento, apoyo para tareas, regularización escolar, atención terapéutica, no solo a ellos, sino también a sus familias. Porque lo que queremos es generar espacios seguros en sus casas y entornos con una línea de comunicación abierta. Oye, Carmela, y en este tiempo, el apoyo de las instituciones bancarias, o sea, no paró. No, no, no. ¿Qué has visto ahora, como con todo este trabajo integral que tuvieron que hacer, lo de la contención emocional, ya lo hemos hablado en otras ocasiones, sí fue muy, muy importante, y ha sido muy importante, y entiendo que llegó para quedarse. Ante todo esto nuevo, e integraciones de cosas nuevas, empresas, de instituciones, perdón, que a lo mejor están buscando para formar parte de las instituciones apoyadas por quiera, las aportaciones de las instituciones bancarias incrementarán, ¿se han hecho como ajustes? Sí. A ver, todas las instituciones financieras que están afiliadas a la Asociación de Bancos de México nos dan una cuota anual. Y que además esta cuota está calculada en función al tamaño del banco, al valor de su cartera, etcétera. O sea, es algo que se calcula en la ADM. Y todos nos lo dan. Todos los años, además, nos van incrementando esta cuota. Pues siempre procuramos que sea por lo menos la inflación, a veces un poco más. Pero eso sí es, y siempre lo digo y siempre lo voy a decir, es hay que reconocer que el sector financiero es un sector que tiene una fundación gremial y que están todos juntos invirtiendo recursos para atender a una población muy vulnerable. Como siempre decimos, en lo comercial los bancos compiten, ¿no? O sea, quieren los mismos clientes. En lo social, muchos no solo tienen sus propias fundaciones o espacios de inversión social, sino que además todos juntos están invirtiendo recursos en Fundación Quiera. Entonces, eso no ha cambiado y no va a cambiar. Nosotros nunca hemos dejado de recibir recursos de las instituciones financieras y también del público en general, ¿no? Tenemos campañas en carceros automáticos, de repente tenemos campañas en redes sociales y eso es muy importante. Creemos que trabajar por los niños de nuestro país no es una tarea que uno solo puede hacer, un solo actor. Creemos en la suma de esfuerzos y en las alianzas y es así como estamos trabajando. Y algo clave, digamos, de nuestro modelo de intervenciones, nosotros creemos en procesos vivos de inversión, es decir, y de mejora continua. Tenemos una metodología de inversión de recursos en nuestras organizaciones que siempre está, digamos, atenta a qué necesitan las organizaciones, qué ha pasado en el contexto, en el entorno y qué más podemos hacer o qué podemos hacer diferente. Tenemos un componente muy importante de mejora continua en los procesos, no solo nuestros, sino cómo invertimos recursos en las organizaciones y además les vamos dando recursos a la medida, es decir, cada institución de nuestra red desarrolla o tiene un plan de desarrollo a tres años que les vamos financiando y que vamos trabajando juntos. Este plan de desarrollo es único para cada una de nuestras organizaciones. Ok, oye, Carmela, y es que siempre te pregunto esto, pero es muy importante, el tema de cómo una institución que a lo mejor nos esté viendo en este momento y diga, a ver, yo lo que estoy haciendo es entraría en lo que ustedes financian o apoyan. ¿Cómo acercarse a ustedes? ¿Cuál debe ser? O sea, niños, niños, niños y jóvenes, ¿no? Pero a lo mejor alguien diga, es que yo no sé si puede entrar o no para tener estos beneficios que ustedes dan. A ver, gracias, sí, siempre es relevante que la gente sepa. Nuestra página es esquiera.org y entonces ahí vienen los datos de contacto y a qué nos dedicamos, cómo lo hacemos. También nos pueden inscribir a un correo que es quiera.abm.org.mx. Siempre estamos buscando o atentos a nuevas organizaciones. Ha habido años en los que no necesariamente hemos incrementado nuestra red otros años en los que sí. El año pasado incorporamos a cuatro nuevas organizaciones. Este año estamos pensando que quisiéramos incorporar a unas cuatro más. Entonces, bueno, pueden ir a nuestra página. Lo importante es financiamos instituciones que trabajen con niños, niñas, adolescentes y jóvenes en situación o riesgo de calle, es decir, vulnerables en zonas urbanas. Eso sí es importante. de las poblaciones de desventaja pero que estén en zonas urbanas. Y, por supuesto, organizaciones que no tengan, que sean, digamos, no tengan ningún vínculo ni político ni religioso. O sea, nuestras puertas están abiertas para cualquier organización. Entonces, yo diría, si tienen dudas, contáctenos y les haremos saber si lo que ustedes hacen puede estar dentro del alcance de lo que nosotros financiamos. Pero si trabajan en zonas urbanas, están, obviamente, entendía con todos los temas legales y fiscales, tienen que estar autorizados como donatarias y llevar más de tres años operando con un modelo de intervención, digamos, propio, pues pueden ser candidatos. Muy bien. Oye, Carmela, pues no sé si quieras platicarnos más. Han trabajado el tema de la contención emocional, lo mencionábamos hace un momento. El año pasado fue el tema de sustentabilidad, su convención y también la importancia que tienen las organizaciones, ¿no? O sea, podría decir, ay, es que esa palabra de moda, lo verde, no sé qué, pero en realidad tiene un gran impacto. Este año, no sé si ya tengan pensado el tema de la convención o agregar algo más a estos trabajos integrales que hacen. Mira, o sea, seguimos trabajando en lo que venimos haciendo siempre con esta mirada de sostenibilidad que no es solamente lo que decimos una mirada con la ecología en la mente, ¿no? Como mucha gente piensa, sino en la sostenibilidad financiera, social, económica, Entonces, queremos que nuestras organizaciones estén en las mejores condiciones. Seguimos trabajando para fortalecer porque para nosotros fortalecer, digamos, lo podemos definir de muchas maneras, pero para nosotros fortalecer es invertir en lo que es importante en las organizaciones, es invertir en multiplicar esfuerzos, ¿no? Para nosotros fortalecer es desarrollar habilidades, un proceso de mejora continua, impulsar la capacidad de adaptación y también construir una trayectoria, ¿no? Para nosotros eso es fortalecer. Entonces, seguimos trabajando en fortalecer, pero queremos destacar también con estos 30 años que venimos trabajando y ya vas a ver nuestro video que hace además un paralelismo muy interesante en la banca de oportunidades, ¿no? Entonces, para nosotros las bancas o la banca es un espacio de oportunidades para conectar, para aprender, para crecer. Entonces, esta banca, digo, y lo estamos haciendo obviamente, te voy a mandar, si me lo permites, el link a nuestro video institucional donde vas a entender porque además las bancas en los espacios públicos son, tienen un espacio importante, trascendente en el entorno público y suceden muchas cosas en las bancas así como en la banca, en el sector financiero. Entonces, bueno, seguimos trabajando en esto, en que la banca es una banca de oportunidades para nosotros, para todos sus clientes, para las organizaciones de la sociedad civil y para todos los niños y niñas más vulnerables de nuestro país. Entonces, seguimos trabajando en que en esta banca empiezan nuevos sueños para miles de niños y niñas. Pues va a estar muy, muy interesante sobre todo si se agregan como estas partes de la educación financiera también, ¿no? Ligándola de alguna forma porque creo firmemente que el tema de aprender a gestionar, de conocer los productos financieros y todo esto transforma la vida de las personas y de niñas, niños, estamos aprendiendo y perdiéndole el miedo de verdad nos puede sacar y les puede sacar de muchas situaciones de vulnerabilidad. Sí, justo es eso. Lo que queremos es darles herramientas, capacitaciones, posibilidades a todos con los que estamos trabajando en las organizaciones, a los niños y niñas y a sus colaboradores porque, y siempre lo decimos, todo el mundo habla que los niños son el futuro del país, para nosotros son el presente, estos niños y niñas son el presente y tenemos que juntos trabajar para que estos niños no estén trabajando en la calle, sino trabajen en sus sueños. Exacto. Pues Carmela, muchísimas gracias por platicarnos todo esto, vamos a estar bien al pendiente pues de los trabajos que están haciendo, de todo este apoyo que están dando y 408 mil niñas, niñas, jóvenes, adolescentes, es una cantidad tremenda. Sí, muchísimas gracias y gracias siempre por darnos este espacio y por interesarte y comunicar la labor que estamos haciendo desde Fundación Quiera. No hombre, gracias a ti por platicarnos y pues muchas gracias a la gente que nos está escuchando, vamos a estar muy, muy al pendiente de todo lo que hacen, vamos a poner las redes de Fundación Quiera por si quieren acercarnos, no ser lo que hacen y apoyar también, muchísimas gracias y nos estamos viendo y escuchando muy pronto. Gracias. Somos la unidad empresarial y de gobierno de Total Play y ofrecemos soluciones de telecomunicaciones, servicios administrados, T y nube, transformación digital y ciberseguridad a través de nuestras soluciones para gobierno, banca, educación, servicios, retail, industria y hospitalidad. Colaboramos para mejorar la seguridad y servicios como en el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles y el C5 de Ciudad de México y Quintana Roo. Protegemos las comunicaciones y las transacciones de la banca digital y el comercio electrónico. Facilitamos experiencias educativas excepcionales con tecnología de vanguardia. Ayudamos a cumplir metas empresariales y crear ventajas competitivas. Simplificamos operaciones y garantizamos seguridad para tus clientes. Utilizamos a nuestro favor la tecnología para incrementar la productividad y generar valor. Y mejoramos experiencias turísticas al convertirnos en tu equipo de soluciones tecnológicas para elevar tu ranking en plataformas calificadoras de hospitalidad. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!